Y estamos dentro. Hola, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche. Estoy con Dolors Marín Silvestre, doctora de Historia Contemporánea, socióloga y profe de instituto. Buenas tardes, buenas tardes. Ella es profe de instituto en Baleares, lo que ha dificultado que se haya podido acercar a Soria en los tres años que llevo invitándola, desde que trajimos junto a la CGT de Soria la exposición de Mujeres Libres y tuvimos la conferencia, por ejemplo, de Laura Vicente. Hoy viene a hablarnos de feminismo y anarquismo, ¿no? Se unió en una serie de mensajes como un subtítulo de necesario ejercicio de visibilización. En el caso del feminismo, siempre, por muy bien que pueda ir, ¿no? Es necesario un ejercicio de visibilización más allá si hace falta, ¿no? Si es que hiciera falta y tuviéramos la suerte. Y en el anarquismo también, ¿no? Porque quizá con el comunismo, con el republicanismo, en cuestiones de memoria histórica, por cuestiones obvias, sí que se le ha prestado esa atención específica. Pero a veces el anarquismo no entra en todos estos círculos de memoria histórica en general, ¿no? Se hablaba de lo mucho que se perdió con la Segunda República, ¿no? Por culpa del golpe de Estado del fascismo, pero no se habla tan... de... vamos, o se habla menos o se escucha menos de todo lo que se perdió en materia de trabajo, de educación y, por supuesto, en el concepto que nos trae hoy aquí, ¿no? Cuyo fundamento está cercano siempre, ¿no? En los derechos de las mujeres y el feminismo. Dolores, aparte de lo que he comentado ella, pues es una persona que le gusta recorrer el paisaje urbano pasando por los lugares de memoria por donde vivieron o donde se produjeron hechos anarquistas y relacionados con el movimiento libertario, ¿no? Así que después de... bueno, ya he publicado varios libros sobre el tema y lo mejor es escucharla esta tarde, ¿no? Con esa pincelada de... de esos paseos por las ciudades recorriendo estos espacios de memoria. Así que, Dolores, bienvenida a la tuya casa, bienvenida a tu casa y te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Intentaré que no sea un plumazo esto porque a mí me gustan más, naturalmente, las charlas y ver la cara de la gente que me está escuchando, interactuar un poco con aquellos que me están escuchando y sobre todo observar sus caras, sus expresiones, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, agradecida a Recuerdo y Dignidad por haberme invitado a estas charlas. Hace tres años que tenía ganas de venir. Este año, por fin, que me he decidido a venir. Resulta que nos pasa la pandemia, pero esperemos que el año que viene, en otra convocatoria, pues me pueda acercar, sin más, ¿no? Aunque no sea pegar una conferencia, pues sí abrazaros a todos en persona, ¿no? Un poco cuando comentamos qué tipo de charlas se podía dar, claro, yo pensé, porque es lo que estoy trabajando en estos últimos años, un poco hablar de las mujeres libertarias en España, porque pienso que, bueno, como las republicanas, las socialistas, comunistas o cualquiera del amplio espectro de la izquierda española, pues están poco representadas aún, están poco representadas, sobre todo en nuestros libros de texto, los manuales universitarios o los manuales de secundaria, por fin están apareciendo un poco en el mundo de los libros, porque las mismas mujeres acostumbramos a biografiar a nuestras amigas, a las personas que nos interesa seguir buscando modelos, buscando modelos de vida, buscando modelos de otras mujeres que han luchado, que han pasado por lo mismo antes que nosotras, y pensé, bueno, que era un buen ejercicio de memoria histórica traer aquí un poco la trayectoria de estas mujeres libertarias. He estructurado la charla en seis apartados muy cortos, el primero sería el que haría referencia a los socialismos utópicos, el segundo el que haría referencia al libre pensamiento con la creación de las escuelas laicas, la extensión del conocimiento hacia los dos sexos, en tercer lugar hablaré de algunas mujeres en España que ya se vincularon al movimiento internacionalista, después de la gran pelea de Mars Bakunin, sabéis que aparece la primera internacional en España vinculada a los sectores federales, se extiende en toda España, y hay algunas mujeres ya que están participando de esto, el cuarto apartado sería el apartado que hace referencia a la construcción de un gran movimiento sindical que tendría lugar con el sindicalismo revolucionario de la CNT a partir de 1910, después otro bloque sería el de República y Guerra Civil, que los he puesto juntos porque es un periodo muy fecundo, pero muy corto en espacio, y por último pues la parte del exilio español. Esperar porque está sonando un móvil que no, ya está, ya está apagado. Y esta sería un poco la estructura de la charla que voy a dar hoy, ¿vale? Un poco nos centraremos, al principio de todo aparecen los primeros pensadores que piensan un poco en las mujeres, se acuerdan de que existimos, de que somos la mitad y un poco más de la humanidad, y son los que se llaman los socialistas utópicos, que se extienden prontamente por lo que serán las primeras regiones industrializadas europeas. Hay dos pensadores concretamente que se interesan muchísimo por la mujer y que además tendrán una amplia repercusión en España. Serán sobre todo Cabet, no sé si recordáis Cabet, el que imagina, pues escribe el famoso viaje a Icaria, que en España prontamente es traducido por Monturiol, el que inventó el submarino precisamente, que era un libre pensador y un activista catalán que hubo de exiliarse muchas veces en Francia y conoce a Cabet y traduce su libro y además, juntamente con sus amigos, crea algunos órganos cabetianos y sobre todo el principal activista, digamos, del socialismo utópico, que impregnará y mucho lo que sería el primer feminismo español, sería, pues lógicamente, Charles Fourier y penetra en España a partir de dos lugares, el núcleo de Cádiz, el núcleo de mujeres gaditanas de Cádiz, hay un pequeño núcleo de socialismo utópico alrededor de lo que sería Ramón de Cala, Bartorello, etcétera, etcétera, pero también un grupito de mujeres muy activas que las conocemos así genéricamente como las mujeres de los pensiles, porque editan una serie de periódicos que les van cambiando el nombre porque a la Iglesia les prohíbe que sigan publicando estos pequeños panfletos, estos periodiquitos pequeños, pero con una voluntad terrible de horadar en aquella sociedad impermeable que tenían marginadas absolutamente a las mujeres, no solo de las tomas de decisión, sino sobre todo del mundo de la vida cultural. Las mujeres de los pensiles, Margarita Pérez de Celis, María Josefa Zapata, etcétera, son mujeres que son, sobre todo mujeres que cosen, son modistas, no son mujeres de clase alta, pero sí que son mujeres que han aprendido a leer y a escribir, algo inédito en aquella época, y la emprenden con este grupo de periódicos que se suceden unos a otros y que realmente tienen una trayectoria interesantísima, porque hijas de este primer núcleo de mujeres serían, por ejemplo, mujeres como Guillermina Rojas, una de las primeras internacionalistas españolas que llegará a dar mitines incluso en Madrid. Por otro lado, hay otra línea de penetración en paralelo a esta línea de Cádiz, que es el núcleo de Barcelona. En Barcelona se publica por primera vez una obra que es una traducción directa de Fourier, pero la publica una mujer, es Zoe de Gamón, que lo publica, la primera edición no aparece nada de su nombre, en la segunda pone Zoe, D, G y un triángulo, formado por tres puntos, y es una obra que es una traducción directa del francés, de la misma que había publicado ella, y aparece ya en Barcelona en 1840. Esta edición estuvo financiada por los mismos activistas furieristas de Barcelona y tiene una ligazón importante con un antiguo superactivista francés que se ha establecido, está exiliado en Barcelona, que se llama Maurice La Chartre. Maurice La Chartre es el encargado de traer libros clandestinos, sobre todo furieristas y también espiritistas, de París a Barcelona. Se establece en una librería, en lo que ahora serían las cercanías de la Plaza Real, y convierte su pequeña tienda de libros prohibidos, un poco en un núcleo activísimo de difusión del furierismo. Este furierismo, como os digo, es importantísimo porque son los primeros que hablan de la capacitación de las mujeres, que hablan de que las mujeres tienen que estar en igualdad con los hombres, y además difunden un rico, riquísimo ideario furierista que tiene que ver con lo que después serán las comunas, sobre todo el compartir trabajo, hacer trabajos rotatorios, integrar a los niños dentro de la sociedad de los adultos, a partir no solo del juego, que lo han de usar adultos y niños, sino sobre todo se plantea realmente una nueva forma de vida en común. Se plantean lo que se llamarán los falansterios, que son los grandes espacios comunales, acristalados con jardines en la parte de delante, con un huerto en la parte de atrás, y si nos fijamos, mucha herencia que recogeremos en los años 20 y 30 es aún esta tradición furierista que había ido penetrando, que se conserva en todas las bibliotecas anarquistas de los obreros españoles, todas las bibliotecas que yo había visitado en los años 60, 70, de los viejitos, y las viejitas que iba a entrevistar, todos tenían el viaje a Icaria de Cabet, tenían libros de furier, tenían libros de seguidores de ellos que luego son republicados, y entonces parece que no, pero vamos a prestar atención a todas estas activistas que fueron silenciadas, muchas veces sus publicaciones no aparecen ni en los repertorios de prensa feminista, por ejemplo, el Pencil, no aparece en muchos repertorios de prensa, y además hemos de pensar que eran revistas hechas específicamente por mujeres, coordinadas por mujeres y editadas por mujeres, es algo que hemos de prestar muchísima atención porque son las primeras huellas del feminismo español, y como os digo, tiene doble línea de penetración, por un lado Andalucía, que luego tendrá una gran tradición libertaria, y por otro lado Cataluña, que está evolucionando de una sociedad rápidamente a una sociedad muy industrializada, y esto comportará no solo que haya una toma de conciencia muy rápida, sino un gran maltrato para todos aquellos y aquellas que habían emigrado del campo a la ciudad y habían formado parte de las legiones de trabajadores y trabajadoras super explotados en aquellos años, esto creará una toma de conciencia importantísima. Pasado este primer momento de creación de estas sociedades, de estos primeros grupos activistas, todos estos grupos lógicamente se verán muy beneficiados a partir del 68 con la famosa gloriosa la revolución, la revolución de septiembre que permite la entrada y la publicación en España de todas aquellas obras que hasta aquel momento habían sido prohibidas, que habían estado perseguidas. Esto formará aún más, otra vez, un intenso núcleo de agitación, de propaganda, y encontraremos aquí ya las primeras huellas de lo que será la internacional. O sea, será un breve espacio de tiempo, muy pequeño, porque sabéis que la internacional enseguida fue puesta fuera de la ley por parte de aquellos que se llamaban progresistas también en este país. O sea, siempre la asociación obrera se vio muy mal, pero encontramos el nexo entre lo que serían los socialismos utópicos y los internacionalistas obreros que a veces son padres e hijos prácticamente. O sea, es muy divertido ver como el mismo Proudhon, que es uno de los padres del anarquismo, un gran misógino por otra parte, pero el mismo Proudhon había conocido en su besanción natal a Charles Fourier y había corregido sus obras de imprenta. O sea, es un nexo muy directo entre aquellos que se consideran pensadores alternativos dentro de la sociedad. Pero entre el socialismo utópico y el internacionalismo me encantaría destacar toda la gran huella y el gran pozo del libre pensamiento español. Hay una parte de la población española que por primera vez empieza a reaccionar en contra de la Iglesia católica, sobre todo las mujeres, porque la Iglesia católica es la gran enemiga de las mujeres, no les deja salir de casa, no les deja ejercer sobre todo su derecho a la educación, las quiere recluir. Empieza en aquellos años, a llamarse a la mujer el ángel del hogar, o sea, es aquella que tiene que contener al marido en el hogar, es aquella que tiene que criar a los hijos en la ideología católica y un poco corregir aquellos desmanes del marido, sobre todo en los años, a finales del XIX, se diría que la mujer católica ha de alejar al marido de los sindicatos, está escrito, o sea, está escrito de que la mujer ha de alejar a sus maridos de los ambientes obreros que no hacen más que corromper una sociedad que para ellos ya estaba muy bien, orden de libre pensamiento español, están muy poco estudiadas, ahora por suerte están apareciendo algunos libros, han aparecido algunos libros en Andalucía sobre las hermanas Carbián, están empezando a aparecer libros sobre Rosario Acuña, sobre todo, no hay nada aún sobre Belén Sárraga, que es una gran pensadora libertaria antimilitarista increíble, con una capacidad de desobediencia civil increíble, la detienen constantemente, o sea, es brutal toda la huella de Belén Sárraga y aún está por biografiar porque tiene una vida muy azarosa, aparecen también algunas republicanas que van del brazo de mis anarquistas, como por ejemplo Ángeles López de Ayala, que durante muchos años se la detiene por anarquista porque tiene unos discursos de acción directa brutal, siempre está además compartiendo tribuna con Teresa Claramón, la gran pensadora y activista anarquista, son de las mejores amigas y Ángeles López de Ayala, igual que Teresa Claramón, son de las primeras mujeres además que serán detenidas por actuar libremente en la calle, por participar en mítines porque se consideraba que las mujeres no podían participar en mítines, solo podían hacerlo los hombres, Teresa Claramón es detenida en 1893 porque quiere entrar en un teatro a ver qué está pasando y la detienen por esto y se le monta un consejo de guerra, se le monta un consejo de guerra, se inventan que le han encontrado una especie de cóctel molotov del XIX, un artefacto incendiario, les meten en un proceso, están seis meses de proceso con cárcel incluida, al final la sueltan pero la volverán a detener al cabo de cuatro días y lo mismo le pasa a Ángeles López de Ayala, a López de Ayala también se la detiene sin motivos previos, por ejemplo, después de la bomba de Cambys Nau en Barcelona en el 96, lo primero que se inspecciona son las sociedades feministas de la época, la Sociedad Autónoma de Mujeres, es donde hay los primeros registros, será detenida también López de Ayala, etcétera, etcétera, o sea que nos encontramos ya con mujeres actuando en la calle, detenidas, intentando tomar la voz en mítines obreros y participando sobre todo en muchos mítines librepensadores, que esto no está historial, porque claro, cuando se hizo la historia un poco del anarquismo se buscó mucho lo que era la acción sindical, un poco el movimiento obrero, pero se dejó al margen por desgracia toda una serie de agitación urbana importante que sería el anticlericalismo español, nos encontramos a estas mujeres, a todas ellas desde 1880 tomando parte en mítines anticlericales al lado de los hombres antes que en los mítines obreros, las encontramos exponiendo el por qué unas son ateas y las otras son espiritistas como una sesión de controversia y enriquecimiento de cara al público, que esto me parece muy interesante porque así se podía debatir entre ellas y las encontramos lógicamente al lado de la gran Teresa Claramón, la gran artífice de la sociedad autónoma de mujeres intentando formar un sindicato exclusivamente de mujeres que se verá rápidamente atacado por sus compañeros los hombres. La primera convocatoria de este sindicato de mujeres está la expectación que las mujeres no pueden tomar la palabra porque hay tantos hombres, hay tal griterío, hay tal conmoción en la misma calle que ellas no pueden hablar, que deciden pues a la semana siguiente volver a convocar este mismo, esta misma concentración en el Teatro Sir de Barcelona y consiguen hablar ellas solas, solo dejan la entrada a un periodista de Madrid por ejemplo que explica muy bien qué es lo que pasa dentro del mitin y es espectacular, es espectacular cómo se niegan a ser dirigidas por los hombres, textualmente una de ellas dice que es tarda de soportar una panda de gandules que se hablan en nombre de las mujeres y que ellas quieren verbalizar su desobediencia, es brutal, es brutal ver cómo las mujeres estas tejedoras que estaban obligadas a trabajar 12 y 14 horas cada día que además tenían que dejar a sus hijos solos en casa o al cuidado de alguna mujer mayor del vecindario que además estaban obligadas a trabajar en casa y que estaban tan mal vistas que además pensar que en España no existe el domingo como festivo hasta 1904 gracias a la iglesia porque es la ley del descanso dominical, o sea imaginar trabajando siete días a la semana estas mujeres empalmando turnos en el textil y además verbalizando cuando pueden toda esta opresión la gran Teresa Clara Moon explicará aquello será muy conocido que dice yo soy la esclava del esclavo porque realmente cuando ellas llegan a casa aún tienen que hacer toda la tarea porque es lo que les exige la sociedad es terrible es terrible además porque en estas primeras épocas del movimiento obrero sobre todo en los 80 los 90 del siglo XIX hace ya dos siglos iba a decir aquello del siglo pasado no hace dos siglos o sea más para atrás pues por ejemplo he encontrado panfletos de hombres que piden a los patrones que no dejen trabajar a las mujeres porque claro las mujeres cobran la mitad que los hombres y además ellos con brómeres se ven cuestionados el papel de los hombres como cabeza de familia se ve cuestionado cuando las mujeres empiezan a trabajar a ellos lo necesitan porque realmente no cobran nada es tan bestia la explotación que están trabajando niños de 6 y 7 años esto se puede observar en la mayoría de fotografías de las fábricas obreras de finales del XIX pero lógicamente hay una tensión hay una tensión incluso dentro del mismo movimiento obrero porque hay algunos hombres que creen que las mujeres les están robando el trabajo no, no es verdad o sea sencillamente es una batalla por compartir la miseria o sea estos salarios de miseria que planeaban sobre todos ellos y si os fijáis iba un poco aquí a este movimiento librepensador que se entemezcla tanto con este movimiento internacionalista de finales del siglo XIX ¿no? donde los encontramos a todos es muy bonito porque a veces yo o sea estudio en la prensa estos mítines anticlericales ¿no? sobre todo a partir de de semanarios o noticias desternillantes como puede ser las dominicales librepensamiento que aparece en Madrid o la misma Latra Montana que aparece gracias a Llanas y Pujals en Cataluña donde se describen estos mítines librepensadores y luego ves paradójicamente que los mismos que actúan en estos mítines librepensadores actúan en los mítines obreros ¿no? o sea es una misma gente y una misma idea de emancipación ¿y qué piden las mujeres? aparte de reducción de horas de trabajo mayor salario sobre todo una cosa ligada siempre al pensamiento anarquista que se está formando en aquellos años que es el acceso a la cultura y el acceso a la cultura de sus hijos la mayoría de estas mujeres que os he citado Belén Sárraga López de Ayala las hermanas Carvia sobre todo Clara Moon etcétera la mayoría de estas mujeres lo que intentarán es impulsar escuelas laicas y racionalistas escuelas sin Dios que dirán los curas ¿no? porque sencillamente lo que quieren es impulsar el librepensamiento y la librediscusión son los grandes años de la aparición de Darwin en la cena ¿no? ellas empiezan a pensar que realmente el racionalismo es o sea el cientifismo de la época y fijaros bien porque es una batalla tan poco descrita el señor Odón de Buen el catedrático de historia natural de la Universidad de Barcelona le prohíbe a la iglesia dar clases en la universidad porque dice que atenta al dogma católico o sea es la gran batalla entre lo que sería el creacionismo que ahora explican los americanos el mito de Adán y Eva y la difusión un poco de las eras de todo esto que nos han enseñado en la escuela del primario terciario cuaternario es en aquellos años que están escribiendo todo esto y en la mayoría de universidades europeas sobre todo en Inglaterra Alemania esto está súper extendido pero en España no la iglesia lo prohíbe o donde Buen será apartado de la facultad de Barcelona habrán grandes batallas campales dentro de la facultad y fuera donde actuará también la fuerza pública sobre todo organizado por la iglesia catalana que envía estudiantes de seminaristas disfrazados de estudiantes hay unas grandes batallas y el que acogerá podéis imaginar a Odón de Buen en su escuela pues podéis imaginar que será en 1901 el pedagogo Ferreiguardia que acoge a Odón en su escuela y entonces además inventan una manera de proyectar en la pared unas pequeñas imágenes que sería pues lo que después sería una cosa parecida al cine ellos aprovechan para proyectar para enseñar a los alumnos una serie de fotografías en la pared de historia natural etcétera etcétera es impresionante la lucha por el conocimiento de todos ellos y todas ellas porque no olvidemos que vinculados a Ferrer aparecerán una serie de escuelas libres en toda España pero antes pero antes ya tenemos casi 40 años antes una serie de escuelas formadas sobre todo por los librepensadores que nos han pasado desapercibidas hay en toda España es impresionante porque aún no se ha hecho una mapificación de todos ellos la cantidad de maestros y maestras laicas que hay en calles hay perdón en pueblos y ciudades de España en todas partes en Madrid hay varias escuelas racionalistas pero también en Alicante en Valencia en el País Vasco sobre todo en Zaragoza y es impresionante ver las relaciones que ellas y ellos establecen a partir de las escuelas laicas o sea la lucha por la laicidad y la escuela libre es una lucha que es anterior a Ferrer y Guardia lo único que hará Ferrer y Guardia y lo hará muy bien es sintetizar y hacer algo que ellos no habían podido hacer los anteriores que es crear una línea de libros de texto que les pueda ayudar a tirar adelante estas escuelas porque si os fijáis los libros de texto que existían en aquella época para los niños y las niñas no dejaban de ser las cartillas que había publicado la iglesia o que donde no se explicaba historia natural donde no se explicaban varias cosas y Ferrer y Guardia que aparte de anarquista es un gran libre pensador es el gran amigo de López de Ayala López de Ayala le escribe muchísimos cuentos a Ferrer y Guardia para que los difunda es el gran amigo también de Belén Sárraga una de estas libre pensadoras que os he dicho es un gran amigo también de Teresa Clara Moon y de todos ellos pues lo que hará Ferrer y Guardia y por eso van a por él es crear una línea de libros de texto destinados a los niños y son sencillamente y fijaros en un mundo colonial como el del siglo XIX pues está editando los pensamientos antimilitaristas con textos preciosos contra la guerra está publicando libros de antropología donde no están midiendo los cráneos de la gente ni hablando de razas y no está diciendo mi hermano el esquimal etcétera etcétera o sea son libros muy solidarios está difundiendo toda la geografía de los reclus y de Kropotkin por extensión y está creando realmente un conocimiento libertario vinculado a las grandes bibliotecas libertarias pues vamos a esperar a ver ahora volvemos disculpad las molestias parece que nos pasó también ayer y antes de ayer que salta un poquito la 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 transmisión así que bueno continuamos disculpados también no hombre no así pobres los pobres que me están oyendo han podido respirar un poco nada estamos hablando de gran esfuerzo de Ferrer y Guardia y todos sus amigos y amigas maestros y maestras que habían colaborado con él muchos de ellos pobrecitos marcharán al exilio o estarán en fosas enterrados tenemos cantidad de maestros y maestras laicas los primeros que caían en casi todos los pueblos no olvidemos que muchas listas las hacía la misma iglesia y todos estos librepensadores más que los activistas políticos en una desgracia fueron los primeros que desfilaron ante los pelotones de ejecución para mí ha sido sangriento ver que muchos de mis librepensadores de estos que se llamaban pues yo que sé acracio o armonía o libertad como no estaban bautizados como no bautizaron a sus hijos fueron de los primeros realmente que cayeron en las fosas comunes algo incomprensible porque era un ejercicio de libertad pero también un ejercicio de desobediencia o sea la primera desobediencia empieza por cambiarte el mismo nombre que era lo que hacían ellos y cambiar el nombre de sus hijos esta primera desobediencia a la sociedad establecida lógicamente la pagaron con la vida en 1896 cuando es detenida Teresa Clara Mont cuando es detenida López de Ayala y todos estos primeros anarquistas también son detenidos o expulsados del país los primeros maestros racionalistas si os fijáis antes de Ferrer y Guardia he dicho que había una gran red de maestros la mayoría son libertarios y fijaros bien como aparecen ya unos maestros importantísimos en Cataluña que ella será Teresa Mañé y él será Joan Montseñ son los padres de la famosa Federica Montseñ una de las grandes mujeres del movimiento libertario pero fijaros bien porque Teresa Mañé es la gran amiga de Teresa Clara Moon hay textos muy bonitos de la época en que las llaman las dos Teresas Teresa Mañé es una mujer que se ha formado tiene la suerte de ser hija de un libre pensador y el padre como es libre pensador decide dar educación a sus hijas pero tienen la gran la gran tragedia que pasa en España que es que las mujeres no podían estudiar no podían llegar a la universidad no habían estudios para las mujeres pero de alguna manera lo consiguen y Teresa Mañé y su hermana abren primero una escuela en Vilanova y en una conmemoración en un entierro laico donde ella toma la palabra pues Joan Montseñ se queda prendado de ella cuando Joan Montseñ se prenda de Teresa Mañé ella es una mujer que ha escrito en el Vendaval ha escrito en las dominicales ha escrito en muchos periódicos y Joan Montseñ es un hombre que aún pertenece está dentro del círculo socialista aún no es anarquista y no ha escrito una línea y si os fijáis siempre el conocido es Joan Montseñ y Teresa Mañé parece el anexo es importantísimo porque claro a ellos les detienen en el 96 además quien tiene el título de maestra en aquellos años es ella y no él pero ellos dos van a vivir a Reus abren una modesta escuela laica y racionalista en Reus y a consecuencia del atentado de Corpus que es cuando se desmoviliza todo el movimiento libertario catalán en el 96 van a Reus a detener a Montseñ lo detienen delante de sus alumnos y a partir de aquí empezará su detención en Montjuic como la mayoría de libertarios de la época las torturas del castillo de Montjuic y después el exilio a Londres y después volverán y cuando vuelven se refugian en Madrid quedan refugiados Le Rux los acoge pero si os fijáis en las revistas de la época las revistas no hablan de Montseñ dicen está en Madrid la célebre escritor anarquista Teresa Clara Moon alias Soledad Gustavo y esperemos que pronto hablan una escuela al menos para niñas en Madrid es decir que fijaros la gran perversión muchas veces cuando escribimos la propia historia de pensar siempre que es el marido el gran artífice a veces de la vida familiar en este caso es Teresa Clara Moon que además será la gran editora de la revista Blanca en Madrid fijaros bien porque la revista Blanca creo que aparece no sé si en el 98 pero acaba en 1905 ¿y por qué acaba en 1905? facilísimo es el año en que nace Federica Montseñ Teresa Clara Moon no puede dedicarse a la revista a escribir todo lo que no escribe el marido porque la mayoría de artículos sin firma son los de ella y además hacer los paquetes y mandar la revista que es algo que hace Mañé claro aquellos años ella tiene a Federica se dedican a Federica y al cabo de unos años viajan a Cataluña y organizarán la segunda parte de la revista Blanca la revista de más calidad que hay del anarquismo español si os fijáis a veces las mujeres y la prensa escrita libertaria tienen un nexo importantísimo este será el nexo de la señora Teresa Mañé pero si nos fijamos Tierra y Libertad que parece una cosa muy de hombres muy de la FAI Tierra y Libertad la revista de la FAI bueno pues la gran editora de Tierra y Libertad es Lola Iturbe la compañera de Juan Manuel Molina la que firma como Quiralina en los años 30 una mujer que había pertenecido a los grupos de acción desde los años 20 y que tiene una capacidad increíble de contar de narrar de leer y de llevar la luz intelectual en aquella casa donde se juntaban pues desde los solidarios a los grupos de acción o sea gente muy radicalizada pero Lola es realmente la gran artífice de Tierra y Libertad y eso os lo puedo decir porque yo la conocí cuando ya era muy mayor en Barcelona pero compartimos muchísimas tardes realmente una mujer encantadora y era capaz de narrar y de explicar pues como había hecho todos sus escritos como entre risas porque era una mujer con una vitalidad increíble te explicaba pues las bromas que hacían con los escasos cuando iban a bailar porque ellos habían vivido una juventud esplendorosa ilusionada en los años 30 en el paralelo de Barcelona pero me gustaría sobre todo esto destacar esta gran ligazón entre mujeres y prensa que a veces porque las mujeres no firman un artículo no quiere decir que no estuvieran siempre están porque el anarquismo una de las cosas que tiene es que al crear este ambiente cultural no marginó a las mujeres porque en los grupos de acción las mujeres estaban pasa que luego cuando los detenía la policía a veces no encontramos sus nombres muchas veces sí o sea yo estoy encontrando ahora mismo muchísimas muchísimas mujeres detenidas pero que no han sido citadas en los libros de historia pero que están y encontramos también lógicamente las mujeres en la formación del sindicalismo organizado otra cosa es que cuando miramos las actas de los sindicatos ellas no aparecen allí es una gran tragedia pero a veces en aquellos años no está bien visto que una mujer viaje mucho todo y que la mayoría de ellas o la mayoría de las que hemos investigado viajan muchísimo la misma Teresa Clara Mon ya hizo varias giras a favor de la mano negra en Andalucía hizo mitines la misma Teresa Mañé la vemos realizando grandes giras primero en Cataluña pero luego en toda la península ibérica Belén Sárraga es una mujer que va de Barcelona a Valencia de Valencia a Málaga a Sevilla o sea que se mueve por todo el territorio español y lo mismo muchas de sus amigas es decir que son mujeres itinerantes no tuvieron una vida nada fácil realmente muchos hombres no las querían porque eran demasiado libres esto lo pagarán con la vida porque la mayoría de ellas morirán solas el sueldo de maestras a veces no les da para vivir o sea que realmente son mujeres que hicieron de la libertad su vocación de vida o sea su terrible deseo de ser libre harán que mueran libres por ejemplo una de las grandes internacionalistas de España es Isabel Vila la llamaban la Isabel 5 horas incluso en en su Vila Natal o sea al lado de la Bisbal a una hora se canta una canción sobre Isabel Vila y es que la 5 horas es que ella pedía que los niños de 7 años solo trabajaran 5 horas imaginar el sistema de explotación no es que ella pidiera que las trabajadoras trabajaran 5 horas no que los niños trabajaran solo 5 horas de 7 años y la Isabel 5 horas fue una persona super popular se codeó con reclus y con fanelli cuando vieron a España porque hicieron aquella gira de propaganda en todo la Empordán ella los siguió los conoce es una mujer que se tuvo que exiliar en Francia por participar en las revueltas republicanas federalistas de su época cuando viene del exilio se instala en Barcelona para que no la conozcan pero muere super pobremente acogida por una sociedad evangélica y los evangélicos dicen esta mujer siempre lleva la santa palabra de la anarquía en la boca imaginaros o sea pero hacen de su libertad lo primero esto para mí es impresionante la vida de Isabel Vila es una vida que fuera de Cataluña se conoce poco le han dedicado ahora algunas calles porque dicen que fue la primera gran mujer sindicalista porque es anterior a Teresa Clara Mundia que formó parte de la primera internacional es delegada pero ya pidió una serie de firmas en su comarca natal a favor sobre todo del divorcio que lo estaban pidiendo también desde el principio y a favor de la educación de las mujeres es algo constante ligado a ellas también lógicamente siempre la idea del pacifismo a veces pensamos que la gran primera revuelta antimilitarista española que fue la semana trágica porque sí se quemaron conventos pero antes se había impedido el embarque de los soldados a Marruecos y fueron las mujeres las que lo impidieron tiraron a mar las medallitas que les daban lo que ellas llamaban las damas de las tropajosas las mujeres ricas les estaban regalando a los pobres soldados paquetitos de tabaco escapularios medallas que les protegieran cuando iban a defender los intereses coloniales de la burguesía y fueron las mujeres del pueblo la mayoría López de Ayala y todas sus amigas fueron allí a impedir este embarque de soldados y casi inmediatamente no se sabe cómo empezaron a arder no los conventos de Barcelona sino las escuelas de Barcelona las escuelas de los curas y de las monjas las grandes ideas de la desigualdad aquello a lo que las mujeres no tenían derecho a la educación y si os fijáis hay esta gran revuelta pero el precedente inmediato y más importante es la revuelta de Belén Sárraga en el mismo 96 intentando en Valencia impedir el embarque de soldados a Cuba o sea que antes de la semana trágica tenemos a Belén Sárraga y seis mujeres más que son detenidas en Valencia llevadas a la cárcel por impedir el embarque de soldados estas mujeres lógicamente pero sería un tema de otra conferencia están ligadas a lo que se conoce en aquella época como el maltusianismo y que empieza a aparecer será popular un lema que será huelga de vientres y que quiere decir huelga de vientres pues no vamos a tener hijos para vuestras guerras coloniales como mujeres nos negamos a daros carne de cañón vamos a intentar controlar nuestra natalidad y controlar los sistemas de concepción de bebés porque para vosotros solo somos carne de cañón o sea que estarán muy ligados el movimiento pacifista el movimiento libre pensador el movimiento a favor de una educación igualitaria y el control de natalidad que serían ahora también aún ahora las puntas de lanza de lo que son la lucha no solo de las mujeres sino también de los hombres y encontraremos a todas estas mujeres participando de esto yo pienso que esto a veces no se explica porque a veces cuando hablo con algunos anarquistas me dicen no es que esto de las sufragistas querían el voto y digo si solo has entendido esto vas muy mal las mujeres pedían muchísimas más cosas no el voto el voto también porque yo puedo decidir votar o no votar pero soy yo quien tiene que decidirlo yo puedo abstenerme como anarquista pero quiero tener el derecho de poder hacerlo o sea yo no soy un anexo no soy una parte silenciada de la sociedad y nos plantamos aquí en esta idea del antimilitarismo y del cambio de siglo en la creación de la CNT de la consolidación de un sindicalismo revolucionario en lo que se llama el sindicato único por ramas que empezará a estructurar ya una corriente moderna de oposición al capitalismo si en los primeros años de la internacional se van creando grupos federaciones por oficios también de zapateros de metalistas etcétera será a partir de 1910 y sobre todo a partir de los grandes congresos del 18 del 19 en Sants más tarde en Madrid el 22 el de la comedia cuando se creó un sindicalismo organizado un sindicalismo donde las mujeres podrán empezar a actuar costará muchísimo de que las mujeres acudan a los ambientes sindicales para ellas les es más fácil acudir a los ambientes anticlericales porque son mucho más populistas y mucho más de barrio que acudir a un sindicato pero no olvidemos que los anarquistas tienen dos vertientes importantes una es el sindicato pero otra vertiente importante es el grupo de afinidad y la acción en el barrio y es aquí donde sí encontramos a todas las mujeres es magnífico ver como las mujeres a partir de los años 20 21 22 empiezan a intentar formar lo que serán los ateneos que tendrán una época importante durante la dictadura de Primo de Rivera en que los sindicatos son apartados de la legalidad y entonces ¿qué harán toda esta gente? seguir organizando financiando escuelas racionalistas e imagen de las que habían estado prohibidas y cerradas de Ferrer y Guardia después de la represión de 1909 de la semana trágica crearán escuelas ¿cómo las pagarán? pues la gente del sindicato condizando clandestinamente el sindicato Fabril mantendrá la famosa escuela de Puchelías en el Club de Barcelona La Farigola estará Sánchez Rosa en Andalucía estarán muchísimos maestros y maestras anarquistas creando o reabriendo aquellas escuelas que prácticamente estaban funcionando desde 1880 o sea que tenemos una tradición larguísima de búsqueda del conocimiento ¿por qué? pues sencillamente porque en España y eso es lo peor que pudo hacer al Estado no había una educación que viniera por parte del Estado no había una escuela que sí estaba en otros países como Francia por ejemplo en España una de las grandes pifias de estos estados tan tiranos que hemos tenido es que no garantizaban una educación pública de calidad para la gente de la clase trabajadora y que hizo la gente de la clase trabajadora buscársela y dársela ellos mismos crear herramientas necesarias para que todos estos hombres y mujeres pudieran acceder a un sitio mejor de trabajo pudieran leer en las noches pudieran inspirarse crear crear poesía crear bibliotecas obreras construir que esto sería otra charla un gran movimiento cooperativista con cooperativas de producción pero también de consumo y todo esto nace de abajo de este de este fermento que habían plantado los socialistas utópicos en regado con el libre pensamiento y con la enseñanza libre y racionalista con todo esto con todo este sustrato apasionante llegamos a los años republicanos en que todo esto aparece hay una gran eclosión en la calle todas estas mujeres algunas vuelven del exilio la misma Lola y Turbe y Juanel que están en el exilio francés durante los años de la dictadura vuelven a España esperanzados con aquella república que no contentaba a nadie pero en la que ellos al menos podían tener los sindicatos abiertos y actuar a plena luz y había una cierta libertad de prensa muchos de ellos vuelven a España vuelven a España también esperanzados algunos que están en Latinoamérica que se habían ido ya por las varias represiones que hay sobre el movimiento obrero o sea marchó gente en el 96 marchó gente en el año 9 van marchando gente sobre todo en la época de Martínez de Anido y Arlegui en Barcelona muchos barceloneses como los mismos abogados obreros van a parar a Madrid a Granada y a varios sitios porque los abogados de los obreros también están amenazados por la patronal y entonces después de todas estas movidas vemos que en los años republicanos hay un intento de unos años esperanzados porque ellos piensan y eso me lo decían algunos de ellos decían hombre no es lo mismo luchar en una dictadura que luchar desde una república que sí que la república los defraudó sobre todo por los hechos de casas viejas etcétera etcétera pero muchos de ellos realmente estaban esperanzados y en estos años republicanos empiezan a emerger otra vez siluetas femeninas bastante importantes que se plasmarán sobre todo a partir del 1936 en las vísperas de la revolución aparece ya en Madrid una revista importante que es Mujeres Libres Mujeres Libres ha sido creada y esto es muy importante por mujeres trabajadoras sobre todo Lucía Sánchez Aornil siempre nos acordamos de ella que es una excelente preciosa poeta y literata pero ella era una trabajadora de telefónica era una obrera un poco más manual más inteligente o sea que bueno más inteligente no más mejor pagada digamos así pero que trabaja en telefónica y que ha tenido el gran acierto de juntarse con Amparo Poc que es una doctora a la que le costó muchísimo y esto a Antonina Rodrigo que es su gran biógrafa os explicaría mucho las dificultades de Amparo Poc para poder acceder a una carrera de medicina y para poder formarse y cuál es toda su labor y se junta también con Mercedes Coma Posada la hija de un socialista barcelonés que había vivido la semana trágica y deciden hacer una revista de mujeres y para mujeres esto es importantísimo porque este germen que se ha creado en Madrid contactará con las mujeres de brisas libertarias en Cataluña con Conchita Liaño de uno de estos grupos de uno de estos ateneos del Ateneo del Clot gente del Sol y Vida también y todas ellas impulsarán un movimiento feminista o anarco feminista que diríamos ahora importantísimo que es el gran movimiento de mujeres libres un movimiento que no lo parará casi nadie en aquellos años y que piden pues lo que perdían sus abuelas la capacitación de las mujeres la plena integración de las mujeres en el mundo del trabajo y que sus voces sean huidas una revista preciosa mujeres libres Laura Vicente ha hecho un magnífico trabajo sobre la revista es una revista inspiradora porque además de ellas lejos de ser podíamos pensar que España era muy provinciana pero nuestras mujeres no lo eran en absoluto ellas contactan con la gran feminista Emma Gottman que había venido ya a España porque había venido a visitar a Teresa Mañé a esta editora que os he dicho Emma Gottman en el año creo que es el 27 acude a casa de Teresa Mañé a entrevistarse con ella pasa una tarde con ella se hacen muy amigas y mujeres libres le piden a esta referente a esta gran mujer que era Emma Gottman que nos ha dejado textos preciosos le piden que colabore con mujeres libres acude también a mujeres libres Eta Feden Simone Weil muchas intelectuales las mujeres extranjeras apoyarán a estas mujeres españolas y además en mujeres libres tenemos la doble visión de la mujer que aparece en la guerra civil por una parte tendremos algo inédito en la historia que es la marcha de las mujeres al frente las famosas milicianas mujeres de todas las edades esto es magnífico tenemos a Libertad Ródenas una mujer que ya había sido detenida en los años 20 formando parte de los grupos de acción contra la patronal con sus hermanos tenemos a Libertad Ródenas detenida en los años 20 tres o cuatro meses en la cárcel pasando por la dictadura de Primo de Rivera la tenemos con 44 años en la columna de Urruti es importantísimo ver esto o sea porque a veces se ha dado una imagen de la mujer muy sesgada se las ha criticado mucho sencillamente ir a una guerra antifascista no era lo mismo que ir a una guerra colonial para ella es una guerra antifascista es ir a defender sus sindicatos es ir a defender sus ateneos libertarios aquellos pequeños espacios que habían creado aquellas escuelas que habían abierto para sus hijos y Libertad que además es bonito porque es hija de un libre pensador de estos que os decía yo de esta primera hornada tiene un hermano que se llama Progreso y otro hermano que se llama Volney con referencia a las ruinas de Palmira pues nos encontramos mujeres en el frente como Libertad mujeres que vienen de todas partes como Mika Echelvere que llegará a mandar a los hombres en el frente es importante encontraremos muchísimas mujeres anónimas mujeres como Mimi que pierden la vida y que había venido de Francia en las tierras de Aragón encontraremos todas estas mujeres en el frente luchando como los hombres muriendo como los hombres y tendremos un esfuerzo increíble de las mujeres en la retaguardia republicana porque si los hombres se han desplazado al frente ¿quién está llevando las colectivizaciones? las mujeres hay una gran parte de lo que se llama la obra creativa de la revolución española que es la construcción de cooperativas agrarias e industriales en la zona republicana en la zona republicana como os digo no teníamos armas porque las armas las tenían los franquistas se lo habían quedado todo porque ellos eran en el ejército y hay toda una intensa campaña de reconvertir lo que eran las industrias digamos normales en industria de guerra y aquí encontramos sobre todo a muchos ingenieros leales a la república que pusieron su saber para crear por ejemplo en las Corts había una fábrica de pintalabios y acabaron fabricando balas o sea crearon cambiaron todo lo que era el sistema de producción para crear una industria de guerra y a quienes están trabajando aquí son las mujeres si veis los vídeos de las industrias de guerra que hizo la misma CNTFA y en aquellos años veremos a las mujeres trabajando en todas estas industrias yo en hospitalé llegué a entrevistar mujeres que llevaban la siderurgia de los altos hornos de Cataluña es brutal mujeres llevando grúas de construcción y de esto no se habla a veces la mujer queda en la guerra civil como si no hubiera sido nada y las mujeres en la retaguardia fue brutal mujeres libres no solo capacitó y hizo aprender a leer y a escribir a muchísimas mujeres sino que las formó como enfermeras porque hay una cosa que a veces no pensamos y es que hasta 1936 la sanidad española y también las cárceles y los psiquiátricos se habían apoyado en el trabajo de las monjas eran mujeres que no eran retribuidas pero casi no teníamos una enfermería de cualidad y corriendo mujeres libres tuvo que empezar a formar enfermeras en muchísimas partes de España para poder atender a los heridos de guerra para poder atender a los refugiados que nos venían de las zonas conquistadas por los nacionales que iban llenando toda la España republicana y para poder gestionar todo lo que era la retaguardia poder gestionar escuelas poder gestionar como os digo hospitales y subieron de formar a toda esta gente porque es que no había nada realmente o sea teníamos un estado prácticamente anclado en la edad media cuando aparece la república y entonces esta labor increíble de mujeres por mujeres y para mujeres a veces no se tiene en cuenta es magnífico el consultar porque está colgada en internet la revista de mujeres libres allí se habla de guarderías se habla de maternidad consciente porque este es otro gran mito siempre dice no es que las anarquistas eran pro abortistas no perdona eran las anarquistas eran seguidoras de lo que Emma Goldman muy bien explicó la maternidad consciente aquella mujer que quería tener un hijo lo tenía que tener en las mejores calidades de vida para su hijo y aquella que no lo quería tener pues no lo quería tener y por eso Federica Monseñ la hija de esta Teresa Mañé que era tan activa llega delegada por CNT a ser la ministra de sanidad de España y que implantará Federica Monseñ el aborto libre gratuito en una en una ley del aborto que escribió otro libertario importante que es el doctor Félix Martí Báñez un tío súper divertido yo no sé si escucháis muchos el programa de la linterna de diógenes porque en la linterna de diógenes un día nos dedicamos a hacer una comparativa entre los consultorios psíquicos sexuales aparecidos en las revistas libertarias de la época en los años 30 con la eclosión de las revistas libertarias como los la mayoría de obreros y obreras no tenían acceso a la medicina muchos escribían unas cartas a estas revistas y les contestaba un médico uno de estos médicos era Isaac Puente que es el que redactó lo que sería el comunismo libertario fusilado por los fascistas lo sabéis en los primeros días de la guerra y otro de los médicos que se posicionó enseguida al lado de la clase trabajadora fue este muchacho porque era un muchacho en aquella época tenía 23 o 24 años que era el doctor Félix Martí Báñez él redactó la ley del aborto a favor de la mujer española una de las leyes más progresistas que se podían publicar el día de Navidad precisamente de 1936 fijaros bien porque esto es importante porque las mujeres por fin en plena revolución que decían ellas porque realmente fue una revolución estaban llevando la siderurgia estaban llevando los ¿cómo se dice? los autobuses los taxis en Barcelona y los trenes porque habían accedido a una capacitación plena por fin tenían el divorcio y tenían derecho a decidir sobre su propio cuerpo y lógicamente lo pagaron muy caro estas mujeres vestidas con monos de milicianos habían cambiado incluso su estética una estética libre estas mujeres que desde los años 30 estaban la mayoría llevando trajes de baño porque en aquella época también era innovación ir en trajes de baño pero que con sus grupos de afinidad iban cada domingo a la playa practicaban todo lo que era una parte importantísima del anarquismo ibérico es la parte sobre todo de ser vegetarianos tomar el sol en la turismo tenemos una serie de revistas ligadas al movimiento libertario español donde se hace propaganda de todo ello y donde ellos utilizan estas revistas como red de conexión entre ellos tenemos estas mujeres que como os digo lo pagarán duramente Lucía Sánchez Aornil después del 39 vivió un penosísimo exilio interior en Valencia muchas de ellas marcharán para no volver más la doctora Amparo Poc pasó al exilio y cuidó a nuestros maquis en el hospital de Toulouse en la sección española del hospital de Toulouse esto es algo que descubrió Antonina Rodrigo y me parece precioso que ella en el exilio aún siguiera muy cercana a Federica Monseñ al núcleo de Toulouse cuidando a los que seguían intentando derrocar a Franco una vez perdida la guerra encontraremos a muchas de ellas que murieron en las cárceles españolas murieron en el exilio la misma libertad Rodenas esta mujer que había ido al frente pues viajará primero con peirats y varios más a la República Dominicana pasarán luego a México para morir tristemente en México además a Libertad dos hijos suyos ella por querer apartarlos del frente había dejado que embarcaran hacia Rusia y murieron en la batalla de Stalingrado los dos es tristísimo o sea mueren ya adultos luchando contra los nazis fijaros bien y solo pudo recuperar al tercero de sus hijos Libertad Rodenas muchas de ellas se demenciarán algunas de ellas se volverán locas a causa sobre todo de las cárceles de lo que se habían hecho pero es tristísimo ver que nos cuesta mucho recuperar estas estelas algunas de ellas como Federica desde el exilio aunque a veces es muy criticada conseguirá hacer algo para mí importante que es mantener la memoria libertaria Federica seguirá haciendo lo que había aprendido a hacer en su casa en la familia seguirá editando libros panfletos periódicos seguirá aglutinando a su alrededor una serie de amigos y conocidos bastante fieles un núcleo duro de lo que sería el anarcosindicalismo español incluso de los años 20 está un hermano de los que mataron a dato Pepito Mateo está con Federica Monseña aún en el exilio hay un núcleo importantísimo en el núcleo de Toulouse donde se mantiene una memoria libertaria importante hay un núcleo importante también de memoria libertaria en México alrededor por ejemplo de Fidel Miró de revistas como Comunidad Ibérica donde siguen escribiendo pues por ejemplo Ramón G. Sender y un núcleo importante de libertarios Liberto Callejas también anda por ahí hay un núcleo importante también en Venezuela alrededor de Chena y García Oliver y todos estos que eran la FAI digamos así más radicalizada y vemos que hay un exilio importante pero lo más lo que quería destacar aquí del exilio y con esto ya acabo pues es un poco que las mujeres siguen escribiendo 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 como nadie o sea tenemos a Silvia Mistral escribiendo pues desde la otra orilla del Atlántico tenemos sobre todo la gran labor de Sara Guillén desde casi ya desde la Cataluña francesa lo que llamamos Cataluña Norte escribiendo también sus memorias escribiendo sobre sus compañeros o sea la idea de los anarquistas de intentar explicar lo que había pasado ellos sabían que habían asistido a un hecho inédito en la revolución que era el construir las colectividades o sea una experiencia que nunca se había dado en ninguna parte del mundo que era colectivizar o sea que los patrones se habían ido no existían los patrones o algunos se los pelaron lógicamente y se creó una fábrica o una colectividad agraria que era de todos y de todas y lo que quisieron todos ellos y ellas fue narrar esta experiencia otra cosa es que la universidad española durante los 40 años de franquismo fue impermeable a esto pero los otros 40 años fue realmente autista con respecto a las experiencias de los libertarios yo no podía entender y os lo digo de verdad en los años 80 que yo era una cría como nadie entrevistaba a los protagonistas de la revolución los que habían quedado vivos como cuando la gente al morir franco empezaron a llegar a España y yo no entendía como los periodistas no iban en masa a entrevistar a Peirat o no iban a ver a Federica que se peseaba por las raflas de Barcelona como no les preguntaban como se habían hecho las colectivizaciones porque era también los años 70 80 la gente ya estaba imaginando la ecología un mundo nuevo y en cambio nadie pensó en recoger un testimonio tan importante de estas experiencias de economía agraria súper colectivizadas yo pienso que algo se recuperó cuando hicimos aquel vídeo tan bonito del vivir la utopía allí se recuperaban voces plurales de experiencias plurales que yo pensé un poco es lo que se tenía que transmitir esa pluralidad porque hay una parte muy bonita de Doulos de Doulos Pratt en el vídeo que resume un poco la filosofía de todas estas luchadoras dice hemos de hacer un mundo nuevo pero en el que todos tengamos cabida dice porque todos tenemos algo aquí en la cabeza dice Doulos Pratt y es real o sea todos tenemos un mundo mejor en la cabeza pero hemos un poco de entendernos entre todos y ahora ya callo que creo que os he dado la vara mucho rato porque no tengo reloj aquí pero ahora sí que si queréis abrimos debate igual hay alguien que no está nada de acuerdo conmigo bueno de ninguna manera muchísimas gracias yo creo que has hecho una intervención muy didáctica y muy amena gracias la verdad y vamos ya recordamos que esta charla se queda de aquí para volver a escucharla o para enviarla si queréis con el mismo enlace y lo que me recuerdan los informáticos siempre que diga que os podéis suscribir al canal para estar informados de lo que vamos sacando y para no perderos ninguna charla y para recuperar las charlas que se han ido dando hasta ahora y las de hay algún ruidillo por ahí quizá y las de la semana de la memoria histórica del año pasado que también están hay algún ruidito no sé si será esto voy a apartarlo vale en la en el chat ha saludado bastante gente Anders desde Tafaya por ejemplo hablaba y bueno un montón de gente más mandaban abrazos gracias por hablar de la gran desconocida Teresa Clara Moon y contar mencionarle contar su lucha y por tantas mujeres que has que has tombrado y extraordinaria intervención y pregunta Nieves bueno comenta que está interesada en el intento de creación de un sindicato de mujeres Dolors puedes dar algo más de información muy interesante la charla muchas gracias Dolors por ser Dolors por ser como eres y yo me sumo a ese agradecimiento por supuesto pues sí me oís que esto es raro esto de hablar por la pantalla fijaros hay un intento de creación de un sindicato de mujeres en Barcelona y yo he publicado un libro lo hemos hecho con los compañeros del local de ahí del barrio del Raval que se llama Mujeres Obreras en el Raval y bueno supongo que circula bastante este libro y entonces explico allí cuáles son los intentos de la autónoma de mujeres de Teresa Claramón de crear este sindicato y como el sindicato un poco además está con las hijas de López Montenegro hay una preciosa que se llama Federación López Montenegro es una de las que suscriben este sindicato hay muchas mujeres del textil de Sabadell porque realmente el embrión de este sindicato nace en Sabadell y esto un poco será el traste con las sucesivas detenciones de Teresa a partir del 93 y sobre todo en el 96 que es cuando la envían fijaros bien que castigo la envían al castillo de Montjuic junto con los hombres o sea ya que ella había hablado en tribunas de hombres se la trata como una que se la envía a lo peor que se la puede enviar que es al castillo de Montjuic a partir de aquí Teresa saldrá muy tocada nunca quiso explicar que le habían hecho pero imaginamos que lo peor porque Federica Montse y otras mujeres que la conocieron dijeron que le quedó ya un temblor de por vida o sea una especie de angustia de por vida que los últimos años los pasa recogida en Barcelona y completamente inválida pero Teresa Clarabón era una caña porque llegó aún a colaborar con los solidarios en el intento de asalto al cardenal Sol de Vila de Zaragoza o sea que es una tía super activísima una mujer que además habló a favor del amor libre y como mujer libre funcionó funcionó porque tuvo dos o tres parejas diferentes nunca se casó o sea fue una mujer que como os digo eran mujeres que amaban su libertad por encima de todo o sea a veces no tenemos que ir a buscar la biografía de la gran Emma Goldman que fue genial sino que en España teníamos muchas Emma Goldman que por desgracia no han tenido esta dimensión porque las han olvidado o sea las han machacado desde la universidad desde los foros desde todas partes o sea yo recuerdo que a veces hay un gran error en Wikipedia porque dicen que este tío el Clarín había escrito en la revista Blanca eso es mentira porque hay unos ataques de este tío del Clarín el de la regenta contra Teresa Mañé y contra Belén Sárraga en la prensa que les llama Borregas o sea y este lo tenemos como amigo de las mujeres y les dice que escribir no es lo suyo que las mujeres no han de escribir es terrible es terrible como se llega a maltratar a todas estas mujeres que osan un poco salirse un poco del tiesto en su vida y por ejemplo Clarín contra el amor libre también o sea sobre todo por un artículo de la Mañé de Soledad Gustavo o sea que no es verdad que él escribiera en la revista Blanca hay grandes falacias también aquí no sé si sí yo creo que quizá Nieves hablaba más del intento de creación de un sindicato actual un sindicato de mujeres ah esto no lo sé a nivel claro yo hago más desde el pasado porque durante muchos años ha habido intentos de creación de grupos específicos de mujeres en la actualidad no lo sé pero puede ser o sea puede ser y bueno tienen todo su derecho igual que durante muchos años ha habido grupos de acción que solo eran hombres y nadie nunca les criticó pero cada vez que las mujeres han intentado organizarse han sido saboteadas y si no mirar por ejemplo en Argentina la voz de la mujer de Virginia Walton los cuatro primeros números no tienen nada que ver con los que le siguen los cuatro primeros son furibundos radicales y a la que se les meten los hombres para intentar controlarlas cambia totalmente el giro de la revista lo podéis consultar en internet porque creo que está colgado o sea a la que las mujeres se desmadran demasiado por parte de los hombres no digo yo con la peor intención sino igual con buena intención hay un grupo hay un intento de reconducirlas porque dicen que es que van a asustar al resto de la gente cuando ellas saben perfectamente que es lo que están haciendo es terrible terrible como a veces se las intenta callar de todas todas vale me corrige Nieves ahora de Zaragoza comenta que es que no que de aquella época ah de aquella época bueno pues sí hay intentos hay intentos muy paternalistas por ejemplo yo recuerdo que hablé con Parera un viejo militante la excelente y me dice no es que mi padre intentó organizar un sindicato de criadas y le dije bueno pues que se hubieran organizado solas no o sea no hace falta que tú vayas delegado y además con muy buena intención igual pero incluso no sé no recuerdo quién era que publicó toda la correspondencia interna de cuando se creó la revista mujeres libres bueno es que les enviaban la tira de cartas de hombres que querían escribir en la revista para orientar a las compañeritas la palabra compañerita a mí me la repatea porque siempre van con el rollo de la compañerita y a la que pueden te meten mano porque esto han sido siempre así mucho amor libre mucho amor libre pero no lo entendían las mujeres por ejemplo María Lacerda de Moura es una activista donde es brasileña de los años 30 y ya les afea esta cuestión a todos los libertarios pero es que en 1840 esta mujer que publica la traducción de Fourier en Barcelona Zoe de Gamón se queja de lo mismo ella forma parte de una comuna de Fourier donde existe o sea el cambio de parejas etcétera etcétera y ella se queja porque dice que los hombres no las tratan igual cuando ya han dormido con todas que dice que los hombres siguen siendo terriblemente despectivos para con las mujeres porque es algo que ha de cambiar o sea que ha de cambiar en la mentalidad de los hombres esta queja de Zoe de Gamón la expresarán casi al mismo tiempo las mujeres en la fronde cuando hay toda la división dentro del movimiento de los aiximonianos en Francia donde las mujeres se van por su cuenta y se organizan por su cuenta porque están hartas de los tíos pero luego con mujeres libres pasará lo mismo porque muchos quieren orientar a las mujeres de mujeres libres hay hombres dentro del sindicato y además hay grandes llamadas en la prensa a pedir que las mujeres vuelvan del frente hay un discurso de Federica Monseñ pidiendo que las milicianas vuelvan a la retaguardia esto es una ofrenda terrible porque por ejemplo Concha Pérez miliciana de Barcelona había estado desde los años 20 con sus hermanos en los grupos de afinidad y cuando marchó al frente marchó con su compañero al frente porque ella había de volver o porque ella había de lavar la ropa de los hombres en el frente ella era un guerrillero más un miliciano más y lo más terrible para mujeres libres es que nunca CNT las consideró como una rama específica del movimiento libertario CNT reconoció a las juventudes libertarias reconoció antes a la FAI pero mujeres libres lo piden lo piden ser reconocidas como grupo dentro del movimiento libertario y siempre se les negó esta especificidad y esto es terrible esto es terrible porque no confiaban o les daban miedo las mujeres solas y entonces esto es una de las cosas más impactantes yo pienso que tendríamos que rastrear mucho más nuestra propia historia para ir encontrando todas estas fricciones y para ir encontrando también todos estos intentos de creación de sindicatos porque por ejemplo este que he encontrado yo de Teresa Clara Moon claro se encuentra y lo encontró también algunas otras investigadoras como Laura Vicente creo que otra mujer de Barcelona encontró también pistas de esto pero has de ir a la prensa de Sabadell has de ir a la Tramuntana e ir creando como un encaje de bolillos ir buscando datos para poder armar un poco la historia de estos sindicatos de mujeres pero seguro que había y muchísimos más porque este era del textil pero no olvidemos que las mujeres por ejemplo había sombrereras zapateras o sea que estaban trabajando en muchísimas ramas del trabajo industrial Muy bien contesta te da las gracias y dice que la has motivado para investigar sobre ese tema ¡Anímate va! Bueno podéis seguir tanto por las redes sociales como por chat en directo de aquí de YouTube haciendo alguna pregunta más no sé si tenéis alguna pregunta algún algún comentario Sara también y a mí anda que no sí, sí yo vamos creo que ha sido tremendamente didáctica y apasionada y lo que te ha hecho también hablarnos de manera que hemos recibido como apasionante también la verdad que ha sido un montón de información y un montón de información muy importante muy necesaria hablábamos del necesario la necesaria visibilización lo llamamos ejercicio de visibilización y creo que vamos en ese sentido ha sido absoluto el ejercicio no veo ningún comentario más así que vamos a ir cerrando te dan las gracias muchísimas gracias también al público que nos está siguiendo de esta inusual manera en esta inusual semana de la Memoria Strict de los Derechos Humanos Julia Tamayo muchísimas gracias gracias por traernos la memoria de todas estas mujeres libres y liberadoras y libertarias y bueno aparte de que nos debemos un abrazo y tú nos debes una visita Soria pues muchísimas gracias ha sido un placer y bueno estamos en en contacto mañana estará con nosotros con su tesis doctoral sobre las investigaciones llevadas a cabo sobre las exhumaciones de los años 70 del tardofranquismo y años posteriores hasta hasta el golpe de estado que va a ser una una conferencia muy muy apasionante también y eso yo los muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todas a ver cuando nos vemos nos vamos de cañas qué es lo que hace falta pero bueno oye ahora hay que adaptarse y y ya está y lo hemos hecho y este año será un poquito así pero los siguientes gracias gracias por difundir la memoria que esto es importantísimo porque hay gente que me dice ay siempre hablamos del pasado y bueno es que hemos de saber quién somos porque si no 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 tenemos futuro realmente cuando yo veo todas estas trayectorias tan bonitas pienso que que bueno que qué menos que está a la altura de aquellos un poco pues sí y la influencia que tiene sobre el presente que nos condiciona y luego el mensaje que lanzamos también al futuro que insistimos muchísimo en eso según cómo actuemos con el pasado estamos diciéndole al futuro por dónde puede ir o por dónde no puede volver a ir jamás bueno bueno pues ha sido un auténtico placer muchísimas gracias y mañana nos vemos aquí a las 8 de la tarde con la charla de eso hoy te quedan muchas gracias adiós y estamos a las 9 a las 9 a las 9 Gracias.